¡Ah! ¡Toma ya! ¡Cuidado! Toma el Jordan, se los hace pillar a todos. T3PO está mucho mejor de lo que recordaba. ¡Oh, y R2-D2! ¡Pero sí están todos! ¡Chehuaca! ¡No, no, 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 no! ¿Ok? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ok! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, el malo! ¡Como mola, ¿no? ¡A mí me ha molado muchísimo! Risto es muy fan, muy fan del lado oscuro de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo os llamáis? Nos llamamos Eye Track Animation. Me he sorprendido a mí mismo como cuando vi por primera vez Star Wars. O sea, con cara de... con cara de atontado, que ya la suelo llevar, pero ahora más. Me ha gustado la temática, me ha gustado el rollo más gamberro del baile también. Muy bien. Gracias. Me ha encantado. Sobre todo el momento Chihuacay dando cachetadas. Eso ha sido brutal. Felicidades. Gracias. El nivel del baile es bastante justito. Ya habéis dejado toda la importancia del número a la recreación de la película, ¿no? Pero luego lo otro, yo creo que flojeaba un poco. ¡Oh, oh! Lo siento, pero para mí es uno. Para mí es un sí. Gracias. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es no. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal oficial en YouTube de Got Talent España. Si no te ha gustado, pues no hagas nada, pero no sé para qué has llegado hasta aquí.